Bienvenido a este espacio El futuro está esperando Llámame, te quieres saber Vamos, llámame Curo males con mis manos Mil canales, veintidós arcanos Hoy respuestas para preguntar Hay preguntas para contestar Ah, ah, ah ¡Gracias! Místico Cable Vájame bien Místico Cable No hay secretos, la audiencia sube Sonido estéreo, tarotero uve Llámame, ¿qué quieres saber? Llámame, señora viuda, señor parado El futuro te está guardando Llámame, ¿qué quieres saber? Vamos, llámame Llámame, ¿qué quieres saber? Llámame, ¿qué quieres saber? Llámame, ¿qué quieres saber?